¡Hoy en tu super noticiero Pika! Arrancamos con la nota de ¿Tienes libros en tu mochila? Y en nuestro Pika Express Denuncia a docentes acosadores Y para terminar en nuestra Cápsula Pika Graham Cuidado con las citas a ciegas Y para que no estés a ciegas Te traemos la información que vos necesitas Si tu noticiero Pika Las mochilas Cargas tus útiles Tus cuadernos Tu celular Cargas tu conciencia Pero cargas libros en tu mochila Y libros que puedas leer en el minibus O en algún momento libre Vamos a ver Hola, una consultita amigo Estamos haciendo Estamos regalando libros ¿Tú tienes algún libro en tu mochila? En tu mochila tengo La ley La ley de las de forma tributaria Y la ley general del trabajo ¿Y por qué tienes estos libros? Es lo que me piden en mi casera Pero solamente por el simplísimo hecho De que si tienes libros en tu mochila Con Pika te vamos a regalar este super libro Que es la antología de la literatura infantil Y juvenil de Bolivia Gracias Se llama el libro del túnel Es de Ernesto Sabato Que el personaje principal se llama José Juan Pablo Mi libro se llama Presidentes de Bolivia Acabamos de encontrar una mina de oro Porque cada una de estas chicas Sí tiene un libro en su mochila ¡Bravo! Libros de Marianela Gabriela Esos son muy interesantes Esos dos libros estoy leyendo Ya sé, ya voy por el segundo capítulo Cuando lo lees Te interesa leer ahí Es una emoción Es un interés La verdad son muy pocos La verdad son muy pocos los que llevan libros en la mochila Y eso sería disgustable la verdad Porque deciden llevar otras cosas en la mochila Que un libro que es más importante La verdad es que el libro es una biblioteca del saber De una manera porque aprendes mucho más Fortaleces tu mentalidad Y a la misma vez tienes una forma de hablar más coherente Sin poder repetir la misma palabra al mismo tiempo Y es un libro de saber ¡Pica! Que lo disfrutes un montón, men Y que sea muy feliz en tu mochila y al frente de tus ojos Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias, Pica! Podrían cambiar las leyes Para que los adolescentes tengan que pagar por sus crímenes Así es Después de todo el quilombo que armaron los del cartel Family Las autoridades están pensando rebajar la edad mínima Para que un adolescente pueda ser enjuiciado por actos criminales Que según el código Niño-Niña-Adolescente Es de 18 años Grave, ¿no? Pero mientras tanto ya se ha anunciado la presentación De un anteproyecto de ley sobre violencia juvenil A pensar nomás antes de hacer las cosas ¡Vivirte chiquirá! ¡Fuera de la U! ¡Vivirte chiquirá! ¡Fuera de la U! ¡Fuera de la U! ¡Fuera de todos los niños! Hola, Pica Bueno, estamos acá haciendo una marcha en protesta por el acoso que ha habido en nuestra facultad Somos de la UMSA La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Bueno, en uno de los mitines se nos acercaron tres personas, ya Tres mujeres que nos decían que habían sido acosadas por el mismo docente Basta de acoso, basta de acoso en nuestras aulas, en nuestros pasillos ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Cuándo! ¡Ahora! El trato docente estudiantil debe estar enmarcado en el marco del respeto No significa que nosotras por tímidas o por intentar sonreír, tratar de evadir alguna cosa Significa que estamos dando pie a otra cosa Compañera, si ustedes reciben algún tipo de acoso, violencia, ya sea psicológica o física Denuncien, 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 porque no podemos permitir esto bajo ningún punto de vista Las personas con discapacidad marcharán hacia la paz Sí, las protestas que hicieron en Cochabamba desde hace dos meses pidiendo un bono mensual de 500 bolivianos Se intensificarán este sábado porque se reunirán con las personas con discapacidad Que han estado manifestándose en Potosí, Sucre y Santa Cruz Con las mismas demandas, para partir en una movilización nacional que llegará hasta la paz Y todo porque hasta ahora el gobierno no ha respondido a sus pedidos Apoyémoslos para que puedan tener una vida digna ¿Te gusta salir con los desconocidos que agregaste al Face? Pues a un chico en Estados Unidos se le ocurrió crear un perfil falso para atrapar a seis chicas Y las seis niñas cayeron en la trampa Por suerte, todo era parte de un plan que el chico había armado con los padres de las chicas ¿Loco, no? Y ni siquiera los adultos escapan porque un equipo de policías en Colombia hizo el mismo experimento con adultos Y cayeron más de cinco personas ¡Qué denso! Mejor fíjate bien a quién aceptas en el Facebook Y esto fue PICA, programas inteligentes con adolescentes No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo ¡Chao! Everybody, let's go!